No te pierdas nuestra primera cita el próximo martes 13 de enero, fecha en la que estrenamos nuestro primer programa de Rojo y Negro, en el que hablaremos de corrupción y de lo caro que nos cuesta el capitalismo. Si vives en la Comunidad de Madrid podrás sintonizarnos en directo a las 21 horas en Canal 33, en la banda UHF 45 y 57. Y para el resto del país o de cualquier otra parte del mundo, podréis vernos en la web oficial del programa en rojinegrotv.org. En esta web también podrás ver todos los programas después de cada emisión. Te recordamos que podrás seguirnos a través de las redes sociales principales, Facebook, Twitter, Google+, e incluso en nuestro canal de YouTube. Recuerda, a partir de ahora, el segundo martes de cada mes será Rojo y Negro, un espacio televisivo crítico construido para el movimiento obrero y su lucha de clase, el apoyo mutuo y la solidaridad. Salud y acierto a todas.